de la ciudad de México. Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en este estudio de Enrique Arámbula Maravilla, él es miembro de Mava México y está también con nosotros el licenciado Antonio Bernabé Manzano, secretario particular del alcalde de Chapala, Javier de Goyado, y con ellos vamos a platicar acerca de la feria legal, pues si me, si nos cuenta un poco de qué se trata y dónde va a ser. Sí, buenos días, gracias, primero agradecer la invitación para promover lo que es la feria legal Chapala 2017, es un proyecto impulsado precisamente por Mava Capítulo México, que en unión con precisamente autoridades municipales del ayuntamiento de Chapala y también autoridades federales y locales como lo que es la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Turismo, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Jaliciense de Justicia Alternativa y el gobierno del estado promueven la asesoría gratuita en diferentes temas, en materia sucesoria, notarial, laboral, mercantil, todo eso abierto a la población para que puedan asistir a esta feria precisamente en el ayuntamiento de Chapala, en la Plaza Penínsica. ¿Qué días son? Es este próximo 20, 20 de mayo, sí, es este, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. ¿Solamente un día? Sí, es solamente un día. ¿Qué tiene que hacer alguien que necesita este tipo de respaldo? Bueno. ¿O qué tiene que llevar? Solamente se tiene que registrar, tiene que registrarse ahí en unas mesas, donde ahí se va a determinar más que nada el tipo de asunto, donde va a haber una serie de expertos nacionales e internacionales en materia precisamente de asuntos migratorios o de otra índole, sobre todo si tienen familiares en Estados Unidos, para también recibir la asesoría. Prácticamente es eso, registrarse y de ahí lo determinarán precisamente con los asesores jurídicos correspondientes. ¿Quiénes pueden asistir a estas asesorías? Miren, la población en general puede asistir, las personas que tengan problemas jurídicos van a poder recibir esta asesoría, pueden precisamente las personas de la zona metropolitana de Guadalajara, las personas de Jalisco y municipios aledaños a Chapala pueden asistir a esta serie. ¿Estadounidenses? Hay una comunidad. La comunidad estadounidense, por algunos asuntos que se llevan y que tienen relación México-Estados Unidos, también puede asistir, considerando que Chapala es el municipio a nivel nacional que confluyen o que tienen habitantes estadounidenses ahí viviéndolos. ¿Cuáles son los temas más comunes y por qué se busca una feria legal, licenciado? Los temas más comunes que se tienen, Sonia, Belén, buenos días. Primero decirles que el alcalde Javier de Goyal les envía un saludo a ustedes y el auditorio. Los temas más importantes que se tratan ahí en este caso son los migratorios, los sucesorios y los corporativos. Esto significa que muchas de las personas que viven en Chapala, en Ajijí principalmente, tenemos la comunidad más grande de norteamericanos en el país. Había una controversia ahí con San Miguel de Allende, pero a final de cuentas Chapala tiene el referente de contarle con una comunidad extranjera que ya no es en sí misma los norteamericanos. Sí son los mayoritarios, siguen los canadienses, posteriormente tenemos austriacos, húngaros, franceses, italianos. O sea, ya se ha diversificado mucho la cuestión del lugar de descanso del extranjero. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas es cuando las personas fallecen aquí y tienen que ser trasladados a su lugar de origen. Cuando por alguna razón también heredan sus bienes pertenecientes aquí en México y tienen que, pues obviamente, entregársele en posesión a algún familiar extranjero. O cuando ellos mismos por alguna naturaleza deciden dejarle sus bienes a algún nacional, como puede ser inclusive la pensión que reciben ellos en Estados Unidos por su retiro. Entonces ese tipo de trámites siempre causa cierta problemática saber a dónde tengo que acudir para reclamar esos bienes, a dónde tengo que pasar para que me reconozcan esa titularidad. Y hay elementos corporativos porque hay personas que tienen inversiones en nuestro país y que también pues requieren de la asesoría tanto fiscal como societaria de qué es lo que voy a hacer si yo tengo unas acciones en tal empresa o tengo unas inversiones en tal casa de bolsa. Ellos requieren, pues, esa garantía jurídica. Por el otro lado tenemos a los con nacionales. Chapala, como cualquier población lejos de la zona metropolitana y no por particularizar, tiene la comunidad llamada hijos ausentes. Personas que se fueron a Estados Unidos, migraron, hicieron su vida, dejaron bienes aquí, pero tienen problemas con invasión de sus casas o con alguna cuestión sucesoria y que por alguna razón, como sean las condiciones actuales de Estados Unidos, les da temor salir de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, requieren de trámites legales a través de abogados y esa corresponsalía entre abogados norteamericanos y abogados mexicanos. Generalmente tienen una derrama económica considerable al municipio porque, bueno, dicho sea de paso, hace algunas administraciones los hijos ausentes habían dejado de pagar sus impuestos prediales porque no había los servicios en línea, porque no tenían la garantía jurídica y ahora ya lo realizan y eso ha incrementado la recaudación del municipio, que ha sido reconocida públicamente en los diarios del Estado, con una recaudación considerable. Entonces, ellos también requieren de tener esa asesoría, tanto de las personas que aquí dejaron, como la que la vinculación allá. Y lo comentaba en alguna otra ocasión que también hay cuestiones chuscas, Sonia, en cuanto a personas que por alguna razón le dijeron a su señora que iban a ir a comprar unos cigarros a la plaza, pero nunca le dijeron que al mall de San Antonio. Pues abandonaron sus deberes familiares y las personas que viven aquí, pues dónde lo localizo, qué hago, cómo se hace, qué significa una carta rogatoria, qué significa que esté autenticado un documento para hacerse ejecutivo en Estados Unidos, cómo lo localizo. En Estados Unidos se llama, en términos, voy a tratar de decirlo de forma correcta, el Cherzopor, que no es otra cosa que una pensión alimenticia, a quién se le reclama, o cómo se reclama en Estados Unidos. Licencia, no sé cómo puede, o hasta dónde iría esta asesoría, cuántos abogados hay, y si después, bueno, de cualquier forma, las personas tendrán que contratar un abogado. Sí, bueno, la asesoría tiene el fin principal de poderlos orientar respecto de la mejor estrategia, el mejor camino a seguir, tanto si es un procedimiento a nivel nacional o si tiene que ser en Estados Unidos, pero ya llevar el procedimiento, precisamente, si es en Estados Unidos, implicará recursos, implicará ya tener que contratar un abogado ya más en forma, pero lo mejor es poder saber cuál es la estrategia a seguir, y a partir de eso puedan ellos entender o estar bien informados de qué es lo que, los pasos que siguen para recibir, para seguir el procedimiento correspondiente. ¿Tiene un costo este servicio que se está prestando o es gratuito? Es gratuito, es una feria gratuita, precisamente con el apoyo de las autoridades municipales de Chapala y de otras organizaciones, así como abogados que voluntariamente se han sumado a estos esfuerzos, también organizado por la Mexican American Bar Association, y pues es por eso que es un trabajo de sinergias que nos, para precisamente dar una colaboración, una aportación a la comunidad. Claro, licenciado, justamente este tema de los extranjeros y el atractivo, lo que representa vivir en Chapala, depende mucho de la certeza jurídica que se dé, ¿no? Es precisamente la intención del ayuntamiento, demostrar que estamos abiertos a la ciudadanía, que lo vamos a hacer en la plaza pública, o sea, abierto, cualquier persona puede acudir, precisamente para decirles que deben de tener la certeza jurídica de todos sus actos, de sus propiedades, de su identidad, de su nacionalidad, de todo. ¿Cuál es la circunstancia que se debe comentar? El ayuntamiento ha contribuido a ello, pero sí también se deslinda y se desmarca de las situaciones que ya entre los particulares se den. La asesoría va a ser totalmente gratuita, pero ya de ahí en adelante, si la contratación se da con alguno de los abogados que sean presentes en alguno de los stands, pues ahí ya el ayuntamiento sí marca una limitante, de que ya es una situación entre particulares. Yo te traje todas las herramientas, los recursos, la asesoría, ya lo que tú quieras llevar a cabo, pues obviamente ya es corresponsabilidad de las dos partes. ¿Qué significa esto? Que a ojos vistas tienes certeza jurídica, tienes el abogado, tienes la asesoría y tienes el procedimiento que vas a llevar a cabo. ¿Es la séptima feria que se lleva a cabo? La séptima feria que se ha llevado a cabo en algunas otras partes, hoy le corresponde a Chapala. Hoy el acercamiento que tuvo Maba y otras instituciones con el alcalde determinaron obviamente que fuera en Chapala, por lo que representa en la cuestión de extranjeros. ¿Han tenido noticias de incidentes justamente con el patrimonio en particular de los extranjeros que deciden pasar el cierre de su vida en en Chapala? Sí ha habido ocasiones en que ha habido incidentes por cuestiones de los bienes que se quedan aquí en México, vamos a decir, México país, en el sentido de que luego surgen muchos reclamantes, muchas personas que se hacen con derechos, inclusive pues algunos extranjeros son viudos y viven solos en Chapala o en Ajijic y son asistidos suavemente por personal que contratan ellos del propio municipio. ¿Qué es lo que surge cuando viene un deceso? Pues que los familiares de Estados Unidos vienen a querer reclamar cosas que a lo mejor cuando vinieron a visitarlo lo vieron, pero ahora ya no existen por X razones, ¿no? O la otra situación que se da cuando por alguna razón el extranjero, aparte de esa casa, adquirió otros bienes en dentro del propio municipio o dentro del propio país y por obvias razones se tiene que darle la certeza jurídica a la persona de que lo ayuden a saber que hay un registro público de la propiedad donde está registrado los derechos de sus bienes, donde está registrado que es el titular. Recordemos que hay, así como en México hay homónimos que pueden tener los mismos derechos y hay personas que se pueden llegar a ostentar diciendo que son los titulares de un derecho que no les corresponde. Si ha habido casos, el ayuntamiento lo que hace es checar sus cuentas catastrales y es hasta donde llega, ¿no? Ya la cuestión jurídica y la cuestión técnica con el registro público y con los abogados, pues obviamente es una recomendación que se les hace. Muy bien. Doctor, ¿nos recuerda los datos para quien está interesado? Sí, es este 20 de mayo, precisamente en la plaza principal de Chapala. Chapala es a partir de las 10 de la mañana es cuando pueden empezar a registrarse para poder recibir la asesoría. Y también el mismo presidente de Mava, México, el maestro Pedro Carvajal Maldonado, les hace también la cordial invitación a una mesa de precisamente conferencias jurídicas que tienen que ver con los juicios orales en Estados Unidos y México y la presentación de un libro, El Amparo de Cibio Mexicano y su concreción en el recurso efectivo, presentado por el magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Arámbula Maravilla y el licenciado Antonio Bernabé Manzano. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.